El Mercado Ideal es una de las unidades del comercio uniquero donde se implementa el pago a través de las plataformas digitales como parte del proceso de bancarización que vive el país. El uso de las plataformas en zona y transfer móvil para el pago de los servicios a través del código QR así como la caja extra para extraer dinero en efectivo han tenido gran aceptación en esta unidad comercial. Cuando tú haces una compra por el transfer móvil se te descuenta un 6% de tu cuenta bancaria y en la caja extra puedes extraer hasta 5 mil pesos por día, puedes venir hoy, puedes venir mañana y eso ha tenido una aceptación maravillosa por las dos partes, tanto por caja extra como por la compra por transfer móvil. A la hora de realizar la venta si hay una conexión buena el proceso es rápido. Ahora cuando la conexión no está tan buena se demora un poquito, pero eso es un proceso rápido, eso es a través del teléfono, usted va a la plataforma, va al transfer móvil y eso es un proceso rápido. El uso de las plataformas digitales trae ventajas para los clientes y los trabajadores de la entidad. El desarrollo es algo nuevo, es algo que no existía anteriormente aquí. Lógicamente para nosotros es más cómodo, tenemos que contar menos dinero, los turnos se cuadran más rápido. Al igual que en el mercado ideal, en el 95% de las unidades del comercio en Iquero se aplica el comercio electrónico, dándose pasos significativos en su implementación. Dentro de los mercados industriales ha tenido bastante aceptación porque las personas tienen su efectivo en las tarjetas y a través de las plataformas en zonas que es la que estamos utilizando. Se han hecho diferentes pagos, más fácil para las personas, hace falta que otros más se sumen porque es un modo cómodo de hacer las compras. Para el cliente que es un depósito seguro, anda con poco efectivo arriba y para nosotros también porque va directo a nuestras cuentas, no tenemos que estar trasladándonos con efectivo hasta el banco. La bancarización en el sector del comercio avanza favorablemente en Iquero. La implementación del comercio electrónico a través de las plataformas de pago digital en zona y transfer móvil y el servicio de caja extras en varias unidades son ejemplos palpables de dicho avance. En estos momentos, el 95% de las bodegas, casillas y mercados del municipio cuentan con el código QR para el pago electrónico. Hortensia Carrellá, para el sistema informativo de la televisión en Granma.